Después de presentar subnovedosos como Unity y Unica, la marca Chang'an Auto ha presentado oficialmente un sedán completamente nuevo llamado Uni-V. Como sugiere el nombre, V será un producto de la submarca Unity de puntos de diseño similares a los de los dos hermanos Sub. El Chang'an Uni-V 2022 es la versión de producción del concepto Chang'an Billion V, que se centra en la personalización y la experiencia visual general. Delante, el Chang'an Uni-V de China tiene una parrilla sin bordes y faros delgados, características de identidad de marca similares a los dos modelos Uni anteriores. Las dos salidas de aire laterales tienen un diseño cerrado con ranuras diagonales, lo que ayuda a aumentar la apariencia deportiva del automóvil. Además, el tamaño del eje más largo y la distancia entre ejes, delantera y trasera más grande también aumentan la resistencia al deslizamiento y la estabilidad cuando se conduce a altas velocidades. Mirando hacia un lado, vemos que este nuevo sedán tiene un diseño de techo que se inclina mucho hacia la parte trasera, y tiene un capo largo y alto y 2750 milímetros de distancia entre ejes. El automóvil está equipado con ruedas grandes, el tamaño es casi la mitad de la altura, para aumentar el aspecto deportivo moderno. Además, la distancia al suelo reducida del Uni-V se introdujo para reducir la resistencia del viento, haciendo que la aceleración, el frenado y la navegación sean más seguros. En cuanto a la parte trasera, el automóvil, está equipado con dos luces traseras interconectadas, un parachoques y un parachoques computarizados y dos potentes silenciadores. Coordinando estas características hay una tercera luz de freno montada en el centro debajo de la placa de control. Además, la parte trasera tiene un spoiler que se puede retraer cuando no está activado. Esta vela puede subir y bajar automáticamente dependiendo de la velocidad, y también se puede controlar directamente con el botón si se desea. Al igual que en el exterior, el interior del Chang'an Uni-V es llamativo, con una gran mezcla de azules y grises y algunos acentos naranjas. Sin embargo, el sedán también adota el mismo diseño que el Chang'an Uni-T. Satisface las necesidades de los compradores más jóvenes mediante el diseño de una cabina interactiva, centrando los controles en la dirección del conductor. El tablero presenta un cuadro de instrumentos digital y alargado, inspirado en el cockpit de Peugeot, con un volante de menor tamaño y posicionado más abajo. Posee tres pantallas, que al estar unidas, parecen una sola unidad. Según la marca, esto está inspirado en la banda de Moebius. Algunos aspectos destacados del interior incluyen, salidas de aire ocultas, botones integrados en el volante, botones de la consola central y otras combinaciones de diseño. El botón naranja que asoma en la consola activa el modo Super Race, es el modo Sport de todos los vehículos. Este modifica los parámetros del interior, los colores, la información desplegada, aparte de setear todo el tren motriz en función de lograr un máximo performance, con, función Evergost y el despliegue del alerón trasero. En cuanto al rendimiento, el automóvil estará equipado con un motor de 1.5 litros, que produce 185 caballos de fuerza y un par máximo de 300 N de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Puede alcanzar una velocidad máxima de 205 km por hora. Esta estructura, permite albergar motores turbo, de 2 litros y propulsores PH-UR. El Univ se alza sobre la arquitectura ARK de la marca, con chasis modular y nuevas tecnologías que la marca quiere aplicar en este modelo. El centro de gravedad se bajó 30 mm. El cigüeñal del motor está ubicado 12 mm más abajo de lo normal. Se bajó la posición del asiento en 39 mm. El reparto estructural de pesos fue modificado, la, sección superior del auto es 31 kg más liviana que un sedán convencional, mientras que la parte inferior es 25 kg más pesada. El chasis fue estudiado y optimizado para identificar dónde se encuentran los flujos de torsión y transferencia de pesos. Esto permitió reforzar zonas claves de la carrocería y reducir redundancias. Su llegada a Latinoamérica se daría en el transcurso del año 2022 si, el primer país en llegar podría ser Chile.